Bueno, son las nueve menos siete minutos, las ocho menos siete minutos en las Islas Canarias. Desde ese final de 2013 hasta este final de 2016 que hemos conocido ahora, el número de ocupados ha crecido en un millón 750.000. Falta todavía mucho por hacer. Nosotros en el cuadro macroeconómico que hemos presentado a Bruselas hace poco ya colocamos la tasa de paro del 19 en el 13%. Si seguimos manteniendo este ritmo, que es el último año que remitimos a la Comisión Europea. Ahora hemos abierto, como saben, el Congreso de los Diputados, una comisión en la que están participando todas las fuerzas políticas, a donde han acudido muchos expertos en esta materia para ver qué reformas son necesarias hacer en el futuro para mantener, consolidar y si es posible mejorar el sistema de pensiones. En lo que es los peajes, la tarifa fija está congelada por el Gobierno. Y es verdad que es muy importante. No es lo mismo producir electricidad con gas que con agua. Es verdad que con agua es mucho más barato y es verdad que con viento es mucho más barato. Es decir, y por tanto eso influye también en el precio de la electricidad. No es que vayamos a esperar a que ocurra una cosa u otra. Vamos a precios del año 2015. Es decir, tampoco es una situación, es preocupante. Sí, ya me gustaría a mí que igual que el año 2016 bajó, este año volviera a bajar otra vez. Pero no todo en esta vida y en este mundo depende del gobierno, ni del de España, ni de cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Es capital para el futuro de Europa que las elecciones en Alemania y en Francia salgan bien. Con 137 escaños no se puede gobernar. Y bueno, tenemos un acuerdo con Ciudadanos, con el PSOE vamos acordando algunas cosas, con el PNV y con otras fuerzas políticas. Pero esto es lo que toca y de lo que se trata es de convertir una situación que en teoría es muy difícil en una oportunidad para hacer cosas.